Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero. En este video te voy a enseñar como abrir la puerta de tu auto para cuando se te queden las llaves adentro. Antes de comenzar con el video vamos a hacer una aclaración. Este video es para los dueños del auto que olvidaron las llaves adentro y no quieren pagar cerrajero. No sirve para andarte robando los carros porque el método es muy tardado. Una persona que se dedica a robar autos ya sabe esto y mucho más. Pero ellos se tardan a más tardar 10 segundos robándose un carro. Y no van a exponerse media hora abriendo un carro para que los metan a la penal. Para realizar este video vamos a utilizar un kit para abrir puertas universal que nos mandaron las personas de Aliexpress. Tiene un costo de $73 pesos, envió gratis y llega en un mes. Entonces así es como llega nuestro paquete. El paquete trae esta bolsita que se infla y trae esta cuña. Vamos a abrirla. Entonces con esto vamos a abrir la puerta. Aparte de esto necesitamos una varilla, un alambre o algo que podamos introducir por una abertura para liberar el seguro. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de insertar esta cuña por un lado de la puerta. Por eso viene de lo más delgado a lo más grueso. Vamos a insertarla y a tratar de abrirla lo más que se pueda. Una vez que la insertemos va a abrirnos un espacio pequeño. Y por ahí vamos a insertar esta bolsa. Insertamos la bolsa hasta la mitad y vamos a comenzar a presionar esta bomba y se va a inflar. Es un sistema parecido a lo que usan para checarte la presión. Entonces con eso vas a abrir espacio. Una vez que abras el espacio vas a insertar el alambre. En este caso yo agarré un pedazo de alambrón porque se maneja más fácil. Y le hice este ganchito. Puede ser un gancho de ropa también de los de fierro. Ahí lo desenredo, lo enderezan más o menos y también sirve. Para desinflar la bolsita nada más vamos a presionar este botón que viene aquí. Y ya se va a desinflar. Como este nada más es un video educativo vamos a simular que dejamos las llaves pegadas. Voy a bajar las ventanas para que se grabe mejor. Pero nunca voy a atravesar el área de la ventana. El video lo voy a hacer sin cortes para que vean cuánto se tarda uno haciendo este tipo de cosas. Entonces ponemos el seguro. Se supone que aquí ya está cerrado. Bueno entonces ahí va. Sin cortes vamos a tratar de meter esto por esta esquina. Jalando. Dentro de lo que se pueda. Es muy probable que rayen la pintura. No. aquí ya se abrió ahora vamos a meter la bolsa aquí ya abrió un espacio vamos a meter la bolsa por aquí hasta la mitad ahí está bien a continuación vamos a inflar a lo más que nos deje entonces aquí se fijan ya abrió el espacio suficiente para que entre la varilla alambre o o lo que quieran meter ustedes eso fue todo lo que dio entonces vamos a meter la varilla que ya vimos por aquí así es que se vea como se abre el seguro ahí está el seguro nunca voy a atravesar el área de la ventana entonces vamos a ver así es sí así 1 2 2 con Ya se vieron los rateros ahí Haciendo el ridículo Como yo Falta enderezar un poco más El alambre Ahí está Entonces ya abrió Me faltaba desinflar la bolsita para que pudiera abrirse Y así de esta manera se abren las puertas Con un kit universal De apertura de puertas De venta en Amazon Entonces por mi parte es todo Suscríbanse a Electrónica Automotriz Desde Cero en Youtube Doctor Mecánica en Tik Tok Y Auto Electrónica TV en Facebook Y nos vemos hasta otro video